Hola, ¿cómo están? Un gusto que estén con nosotros una vez más en su programa Más Vida. Le invitamos que se ponga muy cómodo, tenemos, ya sabe, como es costumbre, pues muchas cosas muy interesantes que le vamos a compartir en esta mañana, entrevistas, reportajes, y por supuesto que como siempre le enviamos un saludo a todas las personas que nos siguen a través de la señal de radio televisión de Veracruz, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el cerro de la galaxia, aquí en la capital del estado, le enviamos un saludo y un beso a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por estar en contacto con nosotros, gracias por ser parte de Más Vida, y bueno, de esta forma comenzamos, así es que le pedimos que se ponga muy cómodo, si está desayunando muy buen provecho, esto es Más Vida, comenzamos. Más Vida, Más Vida, Más Vida, Más Vida, de vista matutina, que vida divina, que vida divina, vea tu despierta tu energía, cada día, cada día, cada día. Más Vida, Más Vida, Más Vida, y claro que en esta mañana, como bien mencionan, amigos, amigas, estamos haciendo juntos y juntas Más Vida, porque hoy, eso es lo que tenemos, desde este bellísimo cerro de la galaxia, vamos a tener un programón increíble, me da mucho gusto estar en esta sala, nada más nos falta el cafecito, ¿verdad? Más Vida, mi querida Leti, pues sí, la verdad, pues debería, debería haber un cafecito, con panecito, yo voy de piso, yo voy de piso, pues sí, querido Panchín, yo me acuerdo de alguien que cuando había pan, de repente se levantaba, empezaba a comerse todo y ya, que le enviamos un saludo. Oye, pues mira, a mí me gustaría mucho mandarle un saludo a toda la gente del estado de Veracruz que hace favor de sintonizar nuestra televisora, pero por supuesto también a todos aquellos que nos ven fuera de nuestras fronteras veracruzanas, y a través de redes sociales que sabemos que es un público creciente, que es un público que día a día está muy pendiente de los temas interesantes y hoy aquí en el programa tenemos temas verdaderamente importantes que van de un lado al otro, tendremos literatura, por ejemplo, pero tendremos también lo que uno podría llamar superficial, pero que no tiene nada de superficial porque marca épocas importantes en la historia, que es la moda. Ay, me encanta la moda. Y de la moda lo que te acomoda, Pepe. Bueno, y a la moda, y aunque espanten, decía una tía. No, no, no. Pero sí, la moda es algo que nos inyecta energía, que nos invita a salir, por lo menos a pasear y mostrar el modelito. Nos da seguridad también, es bien importante sentirte cómodo, sentirte seguro con lo que a ti te acomode y te haga sentir bien, porque eso es lo que vas a proyectar. Alguien dijo de la moda lo que te acomoda. Creo que fuiste tú, Carlita. Bueno, efectivamente. Bueno, lo dijo alguien más, pero ahorita sí. No, 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 pero en este momento lo dijiste tú. Y es que por eso es tan importante conocerse a sí mismo. Yo creo que es parte de lo que todos tendríamos que hacer, hombres y mujeres, conocernos, porque en la medida que tú tienes una idea clara de cuáles son tus... Tus gustos. Tus potenciales físicos es que vas a poder acomodar o no las cuestiones de moda. Hasta los colores con los cuales vibra tu energía, ¿no? Sí. Y pues ya. Oye, y como caja fuerte, aunque no esté bien combinada. Ah, claro. Yo soy caja fuerte, yo nunca me combino, pero mira, yo estoy contenta. Los compañeros, nuestros amigos camarógrafos saben muy bien de eso, porque los que siempre muy bien combinados, buscando siempre como outfits, muy a la vanguardia. Pero sí es importante, es importante seguir la moda, no ser un esclavo de la moda, porque tampoco está bien, pero pues saber cuáles son las tendencias y todo esto. Y bueno, de esto estaremos hablando hoy aquí en Más Vida, además de asuntos como la tecnología y la basura tecnológica que está invadiendo el mundo. Eso de la basura es un tema que yo creo que todo el mundo debemos atender. Sí, por supuesto. Y sobre eso vamos a platicar más adelante de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo evitar que toda esa tecnología que vamos desechando se vaya así nada más a la basura. Claro, claro. Es que hay más, cada día hay más y más y más y menos. Hay más y menos cultura de la separación del reciclaje. Hay que empezar con eso. Se mezcla todo lo que tiene. Bueno, hay ciudades que sí tienen esta cultura del reciclaje, ¿no? Sí, bueno. Pero no llega a ser tan completo el programa que tienen de reciclaje. Hace poco veía un programa justamente de ropa y de cómo ha cambiado el proceso de la moda, que hoy es la moda rápida. Todo el tiempo está cambiando. Por ejemplo, una empresa a nivel mundial como Sara, que tiene sus cambios de moda, es todas las semanas, dos veces por semana. Entonces esto genera que haya mucho desecho de ropa. Y hablando de desechos, de cosas desechables, un lugar que debemos también cuidar mucho es el océano. Así es que vamos a ver a continuación esta reflexión. Te encantará el océano. Te hace sentir pequeño, pero no en el mal sentido. Pequeño porque te das cuenta de que formas parte de algo más grande. Lauren Miracle Bueno, finalmente es un poco el que somos un granito de arena en un pizquilla universo interminable, ¿no? Humildad. Humildad. Muy bien hecho. Ay, mira ella. No, no, no es que se hace todo. Y respeto. Entonces por eso, por eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque la contaminación se va, se va y llegan los mantos freáticos y luego se va hasta los ríos, el mar. Y sí, es cierto. Y al ratito vamos a platicar con nuestro invitado, con Nacho Parra, porque sabes que hasta en el espacio ya hay residuos electrónicos y ya hay un basurero espacial. Y entonces ya, o sea, ya hemos contaminado porque la humanidad somos quienes contaminamos todo. Ya está el espacio, está contaminado. Y dices, no es posible. Pero hay remedios y los tenemos que hacer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero en esa cultura del reciclaje, nosotros mexicanos como sociedad tenemos mucho que aprender. Somos, al parecer, atrás de Brasil los que más contaminamos con desechos de esos tecnológicos. Y es que mira, las grandes compañías de tecnología, ¿qué hacen? Por ejemplo, en el caso de Apple, resulta que tú tienes un tiempo para bajar actualizaciones. ¿Y qué hacen? Para que compres un nuevo teléfono, llega un tope en que ya no puedes bajar actualizaciones. Claro. Entonces, pues, vas y te obligas a acabarte. Estar al día con la tecnología produce basura. Es correcto. Pero pasa en todo, en los autos, en la ropa, en los zapatos, en los cosméticos, en todo. O sea, vamos así, vamos rápido, 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 pero hay cultura y debemos de tener esa conciencia de ser cultural. Sí, sí, sí. Por supuesto, en el caso de la ropa, que me quedé un poco ahí, este, a la mitad. Yo creo que la ropa que tú ya no ocupes, mejor pásamela. Oye, esa es una muy buena idea, yo así de esa manera reciclamos. Esa es una muy buena idea. Entre amigas, entre las familias. A mí me parece excelente. Eso es genial, ¿no? No, cuando la ven, hacemos intercambio. Hacemos intercambio. Pepe, las guayaberas que no ocupas, tú me las vas a dar bien. Sí, porque acá ya se arreglaron, ¿no? A mí ya se arreglaron, y tú y yo, no, hombre, pues, ¿cómo? Oiga, pero lo que sí es que aquí en Más Vida vamos a tener la oportunidad de bailar. ¿Quieren bailar? Sí, es que hay musiquita. Yo siempre quiero bailar, Ana siempre quiere bailar. Aquí mi amigo. No, bueno, ni decimos. Y ustedes allá, ¿qué? ¿Bailamos? Vamos, entonces, aquí, Música en Más Vida. Amigos de Más Vida, sean bienvenidos a Desde el Estudio. Mi nombre es Iván García y hoy les traigo muy buena música de banda, pero no es lo que están pensando. Si de música de banda se trata, ¿qué mejor escuchar la de Brasas Mexican Beat? Un proyecto alternativo que incluye estilos que van de Oaxaca y Sinaloa a los Balcanes y Nueva Orleans. En Estados Unidos, pasando por fusiones con música norteña e incluso con música jarocha, Este novedoso ensamble lo encabeza el saxofonista y flautista tamaulipeco Ramiro González García, cuya especialidad durante su carrera profesional ha sido precisamente los instrumentos de viento, aunque sus inicios fueron tocando el piano y la guitarra. Él es egresado de la licenciatura en música por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tocando el saxofón, Ramiro es un músico versátil que fusiona elementos de la música tradicional mexicana y elementos del jazz. Sus influencias van de personajes y jazzistas reconocidos como Sidney Batchett y con otro de los grandes como es John Coltrane y Charlie Parker. Su versatilidad lo ha llevado a colaborar con distintos artistas y agrupaciones como Alejandra Robles, Javier Cabrera, Roberto Sánchez Picasso, Aleph Castañeda, entre muchos otros. Para el también maestro de producción artística y catedrático del YASU, del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, la música de banda es tan diversa que depende de la época y de la zona geográfica, ya sea de Oaxaca, de Tamaulipas o de Sinaloa. Además, el músico tamaulipeco, además de tocar el saxofón, toca el clarinete y demás instrumentos de viento. Este ensamble cuenta con una producción discográfica, es un EP que se titula simplemente Música de Banda. Y vamos a escuchar precisamente este primer tema que se titula Despertador. Ellos son los Brazas Mexican Beat. Música de Banda 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 Bueno, pues mire, vamos a continuar con el programa. Tuvimos un momento musical, para mí, la verdad, muy agradable, porque es música de banda, pero con un estilo diferente. Como jazz. Sí, un poco como jazz, exactamente, y bueno, pues nos llenó la verdad del momento musical. Y bueno, a continuación, como ya le decía, aquí pasamos de Nauza a Cebollas con una facilidad enorme, y eso es parte de lo mejor, vamos a darles la verdad del punto de lo revenELLEH inicio de este programa libre de este programa que nichts, y bueno, pues damos paso a una entrevista, deity de Nauza de Banda, pues Jordanpresa. Y bueno, pues damos paso a una entrevista a Pepe con una amiga de nuestra institución, Emilio Retif Rama. Él es comunicólogo, pero ahora viene a hablarnos de un tema que me parece súper importante, que sería economía local. Yo me acuerdo, Emilio, bienvenido, que antes incluso en las escuelas, estoy hablando de casi cuando había dinosaurios, se impartía la materia de economía doméstica. Exacto. A ver, háblanos, ponnos en contexto. Fíjate, son temas, gracias Leti, gracias Pepe por recibirme aquí, son temas que se tienen que hablar entre amigos, en la casa, en la escuela, porque se da por sentado que la economía solamente son a nivel país, a nivel global y la economía, macro, pero la palabra economía, si nos vamos a la raíz, significa la administración del hogar, es decir, de una familia, el presupuesto de una familia. Entonces hablábamos de la economía es un ecosistema. Si tú vives en Jalapa, yo vivo en Jalapa, él vive en Jalapa y yo vendo verduras y tú vendes carne y todo. Lo ideal es que nos consumamos entre nosotros, porque es la principal divisa de la economía, es la empatía, es la solidaridad. Ay, claro. Es decir, yo puedo propiciar que la señora, que es mi vecina, que la conozco, pues consumirle. Hace mole, por ejemplo. Exactamente. O hace pasteles. O hace pasteles, claro. Exactamente. Ahora, esa es la parte yo consumidor. Yo consumidor. Yo consumidor. Voy a comprarle sus artículos que prepara, o sus platillos, o los moños que hace, no sé, lo que sea, su mercancía, a las personas que están cercanas, al comerciante local. Exacto. Pero ya del lado del comerciante, ¿qué hay que aportar? A ver, cuéntame. Es como un sube y baja. O sea, la economía es como si jugáramos sube y baja, como cuando éramos niños. Tenemos que buscar el centro. El negocio también tiene que poner de su parte, Pepe, Leti. El tema es, ¿yo qué pongo? Para dar una atención al cliente. El cliente actualmente está esperando que tú le cobres con tarjeta, porque la gente se mueve con tarjeta. Muchos negocios locales dicen, yo no recibo tarjeta. Entonces, el consumidor dice, entonces yo tengo que ir al súper, porque ahí sí me reciben tarjeta. Es un juego de ida y de vuelta. Por eso es un tema de economía. Y ahora mismo, pues hay verdulerías, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay pequeños supercitos que reciben la tarjeta. Y lo otro que estabas comentando es ver cómo la de la verdulería va a la carnicería que está a media cuadra y de la carnicería va y compra con el chef que tiene su changarrito chiquito. Y el que vende tortas le compra el jamón al señor de la tienda de abarrotes, ¿no? Y esto es una dinámica que mueve la economía ya más grande. Exactamente. Porque si no, nos estamos dando un balazo en el pie. O sea, en el sentido de, estamos atentando contra el sustento de nuestra propia ciudad. Si estamos comprando cada vez más por comercio electrónico, que no estoy peleado con ello. Está padre. Es que es más barato en aquel, en Temu, ¿no? O en Amazon. Está padre. Pero nos estamos dando a la larga un balazo en el pie. Porque yo le pongo el ejemplo. Ay, nunca lo había visto así. Qué bueno que lo dices. El dentista. Mi dentista me dice, no voy a decir su nombre, pero oye, es que yo compré en la tienda esta amarilla con rojo porque ahí no me cobran los tres pesos por enfriar el refresco. Y doña Lupita de la tienda sí. Dije, pero a ver, ¿qué tan factible es que el dueño de esa tienda amarilla con rojo venga y se atienda contigo como dentista? No creo que los señores vengan desde Monterrey a atenderse. Entonces, ahí es donde me refiero, que la economía local viene de una reflexión desde casa. El consumidor tiene total libertad de gastar donde quiera. Eso yo no estoy peleado con ello. Porque es la primera defensa. Yo puedo gastar mi dinero donde yo quiera. Sí, pero esa misma libertad va acompañada de responsabilidad. Tú vives en esta ciudad. Tenemos que darle sustento a esta ciudad moviendo la economía, Pepe. Bueno, pero parte de la responsabilidad es que tú llegues, por ejemplo, a la verdulería y todo esté bonito. Limpio. Esté limpio. Que tú veas que no llegó la rata. Exacto, que atiendas bien a la gente. Claro, eso. Los buenos modales es importante. Y una cosa muy importante, no regatear. Eso es. Porque no vas a la tienda departamental a regatear. No, no, no. Ya es lo menos, ¿no? Sí, no, no. Ahí pagas lo que te ponen en la etiqueta. Lo más que puedes lograr es en una oferta, pues, pepenarla, ¿no? Así es. Pero no vas a regatear, no vas a decir, oiga, bájeme 10% o como tú dices, es lo menos, no. Así es. No se vale. Exacto. Y yo les hago un llamado a la gente que tiene un puesto seguro, que tiene un sueldo seguro, su aguinaldo seguro, a que reflexione. La vida nada es eterno. Entonces, no sabemos si el día de mañana tienen que abrir una tortería porque se quedaron sin chamba. Y la gente está metida en esta cadena de consumo solo a franquicias. Por lo menos les hago un llamado a la gente, a nuestros amigos, a que redistribuyan su gasto. Lo hagan de una manera consciente, lo hagan de una manera solidaria. Y lo barato sale caro. Porque a veces dicen, es que me sale tres pesos más barato en el super, el jamón, que con doña Chonita. Bueno, pero a veces lo barato sale caro, Leti. No sé qué opinas. No, pues claro que sí, porque además vas al supermercado y aparte de comprar el cuarto de jamón o lo que sea que vayas a comprar, sales con una blusa que no necesitabas, sales con un recipiente para algo que tampoco necesitabas. O sea, los supermercados, no me vas a dejar mentir, están diseñados, las tiendas departamentales están diseñados para que al frente estén las cosas que no necesitas, que son superficiales. Y tienen un mecanismo, que de repente tú vas a donde crees que está la cajita del té y ya no está ahí. Entonces te hacen caminar para que tú veas, ah, esto también. Exacto. Es redistribuir, no se trata de pelearnos o dejar de comprar, hacer boicot contra las cadenas. Es mezclar y dividir, así como el sube y baja, ¿no? Claro. No todo el tiempo estar consumiendo en las grandes cadenas o en los grandes portales, por muy barato que sea y venga de donde venga, hay que reconsiderar la economía local. Y fíjate, esto que mencionas de las compras por aplicaciones, hay que pensar también en que ni siquiera es que contribuyamos a la economía mexicana. Ni siquiera, estamos hablando de productores chinos, explotación del hombre por el hombre, muchísima contaminación. Que claro que es seductor ver un precioso vestido en 200 pesos, pero a veces el vestido te llega de ese tamaño y le digo, porque yo ya lo experimenté, cabían dos leticias ahí. La tela no era de la mejor calidad, entonces pues aguas con eso, mejor comprar en el medio en el que nos desarrollamos, en el de la cotidianeidad y contribuir así a la economía local. Me encantó el tema, Emilio, yo quisiera que regresaras para seguir hablando de todo esto. Y yo vengo aquí a platicar con ustedes y reflexionar, sobre todo el reflexionar, porque no se trata de las grandes teorías económicas, se trata de una reflexión simple, como ciudadano de pie que soy y como somos todos. Y hacer que funcione el entorno nuestro. Cambiar el pensamiento. Muy bien. Oye, ¿alguna dirección de red social? Pues no, los invito a que escuchen nuestro programa Algoritmo X del Radio Más. Muy bien. Los sábados, tres de la tarde. Sábados, tres de la tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar. ¿Con qué nos vamos, Pepe? Con un corte. Con un corte. Ah, con ustedes, bueno. Un corte aquí, pero nos vamos para allá. Nos quiere cortar Leti. Oye, Leti, qué cosa. Oye, no. ¿Es cierto eso de las compras? Sí, híjole. Híjole, sí, yo por eso, mira. Quítenme el temo, por favor. No hay que ir. Hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia con las cosas que estamos adquiriendo, si realmente las necesitamos. Sí. Porque hay cosas que en realidad son innecesarias, no solamente para uso personal, para la casa o muchas cosas. No hay que dejarnos llevar con esas ofertas, relámpago. Con esos momentos que te ponen de oferta. No, ya no, ya no. Ya no, porque bueno, al final de cuentas vemos que al hacer un comparativo en realidad no era tan... Pero te voy a decir algo, yo creo que hay cosas que sí se pueden rescatar, pero hay que tener cuidado cómo se compran y en dónde se compran. Y prever, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio del futuro. Para las compras navideñas, bien se puede hacer desde ahorita, preparar tu lista de regalos. ¿Ya hay cosas navideñas? No, pero puedes ir pensando ya en los regalos para la familia, ¿no? Porque puedes hacer eso. Entonces, si te vas organizando, por ejemplo, cada quincena o cada mes, puedes ir teniendo ya tu lista de regalos. ¿Para qué? Para que cuando llegue la temporada decembrina, no sea una locura de, ay, entonces las compras de pánico, ya se me hizo tarde. Entonces, creo que podemos organizarnos en sí verle el lado positivo también a este tipo de compras, pero pues sí, no alocarse. Son compras organizadas que, bueno, sí se tienen que hacer, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Pero lo que tenemos que hacer es darle like a la página de Más Vida. Y ya tenemos una pausa. Ay, bueno, está bien. Amigos, amigas de Más Vida, estábamos checando aquí, Pepe y yo, que estamos viendo dentro del Facebook de Más Vida, cómo nos dan like, cómo podemos llegar a otros países. Tú que has viajado y que has subido y bajado, sabemos que TV Más se encuentra en cualquier rincón del mundo, Pepe. Claro, claro, estamos en las redes. En las redes. Sí, soy en el Facebook, por ejemplo. Un abrazo para Jorge Leal, para Marina Coronado, también para Susi Arcos, Lupita Alvarado, que nos están dando like, que ya nos están viendo, porque además las transmisiones se quedan en esta red social y eso está padre. Y que nos hablen, ¿no? Ay, también. Tenemos teléfono, ahí nos pueden mandar saludos, hacer comentarios y, bueno. ¿Dónde están? Mira, ahí está, ahí está, como hace Ana Lili. Ahí está. Bueno, Ana Lili, desde aquí así. Bueno, ella es filatina, yo no. Ahí está el WhatsApp, está el Facebook, está el Instagram, están todas las plataformas sociales. Y que nos sigan viendo, no solamente Más Vida, sino toda la programación de radio y televisión que se hace con un gran empeño y con ganas de entretener, de informar, de educar. De compartir. Eso es. Desde la comida hasta el entretenimiento. Eso es, sí. ¿No? De todo. Oye, y quienes anden de cumpleaños, muchas felicidades. ¿Qué se antojaría como para un cumpleañero un buen platillito, no? Una cosa rica para comer, para disfrutar. Yo acabo de comer una barbacoa de esa blanca. No me diga. ¡Wow! ¿Te fuiste un cumpleaños también? No, de una boda allá en Hidalgo. Bueno, no importa. En el lugar donde hay un lugar emblemático que se llama Actopan. Y ahí hay, dentro de 15 días dicen que va a haber una feria de la barbacoa. Está como a media hora de Pachuca, la capital del estado. Y... Ay, tan bonito también que es por allá. Los pastes, qué ricos. Salud, los pastes. Uy, sí. Con eso empezó la fiesta. Sí, sí. Y ya las bebidas refrescantes como debe de ser. Oigan, pues sí, definitivamente para quienes estén cumpliendo años, quienes tengan algún evento especial, quienes puedan disfrutar. O simple y sencillamente un molito. Por el hecho de disfrutar de la familia, mira, un molito. Un mole de jico. Un mole de jico. ¿No te gusta? De naulinco también. Los chiles rellenos esos de chipotle, que van rellenos con queso. No, hombre. Y para quienes nos ven allá en las altas montañas, a través de nuestra repetidora de La Perla, pues un mole de chito. Oh, sí. Me gusta. ¿Sí, no? Me gusta. Les mandamos un abrazo enorme allá en La Perla, en Xometla, en todos estos lugares. Entonces, en Chiquilá, también en Maltrata, en un montón de lugares ahí en la zona central. Salud a Zongolica. Oigan, pues vamos a la moda, ¿te parece? Eso sí. Ya que habíamos dicho de la moda y vamos a ver un poco de lo que hacen en el corporativo Sugei Cabrera. ¿A quién más mira? Despierta tu energía cada día. Cada día. Estamos en el Instituto de Atacostura Sugei Cabrera, que prácticamente es eso, es venir a cumplir los sueños de chicas que han estado egresando aquí a través de tres, cuatro generaciones y que ya las vemos, bueno, brillando también desde los diferentes municipios, de las localidades, desde sus negocios propios, que ahora es, bueno, pues tener una mentalidad totalmente diferente. Silvana, tenemos el área de vestidor. Así es, este es un espacio que todas las alumnas disfrutan a gran manera, ya que marca todo el proceso que llevan para la confección, desde que están las piezas separadas, tal vez uno desarrolla más su imaginación y proyectan cómo quieren que quede la prenda. Y bueno, desde las pruebas, el ajuste de ciertas pincitas, los ajustes que se realizan en cada prenda, hasta finalmente ya cuando la prenda está completamente confeccionada, ellas suben, se ven como ha sido pues el fruto de todo su esfuerzo. Oye, Silvana, yo creo que muchas de las mujeres y hombres que a lo mejor también les interesa esto de la costura corta y confección, dicen, cuando yo entro aquí, ya sabes que los mexicanos somos un poco desesperados, ¿cuánto tiempo debo pasar para empezar a confeccionar algo? Bueno, pues nuestro plan de estudio se centra en que los alumnos vean resultados, vean los frutos de una prenda pues bien hecha, completamente con acabados de primera, desde la primera prenda que confeccionan. Su primer semestre consta de un aproximado de 15, 20 prendas básicas, blusas, faldas, pantalones básicos, con distintas transformaciones, diferentes profundidades de escote, diferentes tipos de mangas, pero ellas desde el primer mes de su semestre ya están realizando confecciones de calidad. Y yo creo que para las que van iniciando y de repente toparse con los diferentes escenarios de los trabajos expuestos de sus compañeras, que esto nos platicabas que son de las que están iniciando prácticamente. Así es, pues por ejemplo el vestido gris es de una alumna que ahorita se encuentra en su primer semestre. Primer semestre. Así es, y ya realizó un vestido de gala. Y bueno, pues esto sirve de motivación para todas aquellas que están todavía como indecisas entre entrar o no entrar. Yo creo que hay que atreverse, yo creo que sí ya está en cada uno de nosotros ese sueño como lo tuvo la directora y después lo encaminaron precisamente en abrir este instituto y que ha sido la pauta para que muchas mujeres puedan cumplir su sueño, porque también les tenemos que compartir que hay mujeres que han salido de aquí y prácticamente pues ya tienen su negocio. Así es, estamos muy orgullosos de que tenemos alumnos que ya tienen su taller, ya tienen espacios donde confeccionan prendas de alta costura para otras personas y reciben ingresos para sus familias. También ha habido el caso de personas que únicamente ingresan con la necesidad de querer aprender, ocupar su tiempo como terapia ocupacional y otras personas que han, a lo largo de este proceso, visto mil posibilidades más que se le abre en este instituto. Se ha buscado la manera de impulsar a todas las alumnas, no solamente con los conocimientos, sino también con las situaciones en las que ellas pueden exponer sus vestidos. Han estado presentes en expos completamente dedicadas a que ellas presenten sus confecciones, pero también con distintas personalidades, mises en certámenes de belleza de nivel internacional. Y también es importante compartirles acerca de estos dos salones que están totalmente adecuados para que tengan todas las condiciones necesarias para un mejor conocimiento. Así es, pues buscamos primordialmente la comodidad y que todas las condiciones que puedan afectar en el aprendizaje de las alumnas estén en su mejor condición. Los salones pues sí tienen dos etapas, dos partes. La primera donde se les da la teoría, ellas aprenden a patronaje, dibujo, ellas realizan el primer proceso y posteriormente pasamos a cortar la tela y al espacio donde están las máquinas. Ambos salones lo tienen equipado con 10 máquinas cada salón para que las alumnas tengan, pues cuando necesiten utilizar una máquina, esté completamente a su disposición y ellas, bueno, ahí hacen el cortado y la unificación de todas las piezas. Pues nos encantaría, Silvana, que antes de despedirnos nos pudieras compartir todas las formas de contacto con ustedes, con el Instituto, redes sociales, recordándoles el teléfono 2281-329566. Claro que sí, ojalá puedan darse una vuelta por nuestras redes sociales, que vean ahí la manera en la que exponemos no solamente confecciones de la diseñadora, sino también las de los alumnos, los eventos donde próximamente estaremos presentes mostrando nuestras confecciones. Y bueno, la página www.corporativosojailcabrera.com.mx, redes sociales en Facebook e Instagram como Corporativo Sujail Cabrera, TikTok, la diseñadora Sujail Cabrera. Silvana, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y por compartirnos esta información. Muchísimas gracias. A la mayoría de las mujeres particularmente, pero también hay un buen de hombres en no se enloquece la moda. Por eso es que nos da tanto gusto recibir aquí en el programa a Sujail Cabrera, que nos trae una propuesta para esta temporada de creaciones tuyas, Sujail, en algunos casos, quizá de alumnas. No sé, ¿cómo estás primero? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes. Ajá. Me preguntaba si estas propuestas son tuyas o de las propias alumnas. No, estas propuestas son mías. Muy bien. Con motivo de mi 25 aniversario, que hace algunos meses lo acabamos de celebrar, decidí mostrar una colección. Muy bien. Entonces, vamos a tener a la par de la charla contigo, pues, una pasarela aquí en el programa, algo que nos da muchísimo gusto, Anita. Sí, claro. Y más porque hace un ratito estábamos comentando, Sujail, acerca de esas prendas, que dices, son prendas que nunca pasan de moda. Ya sabemos que a las mujeres nos encanta como tener siempre bastantes opciones, pero, bueno, hay prendas que definitivamente siempre nos van a hacer lucir de manera espectacular. Fíjate que sí, cuando decidí hacer esta colección, pensé mucho en algo atemporal. En qué corte le puede favorecer a toda clase de puertos. Mira nada más eso. Por ejemplo, ahorita Elena nos está modelando un pantalón tipo palazzo, en color chedrón, con un chaleco que ahorita está súper de moda. Es como una combinación muy campeona, ¿eh? Ajá. Que siempre vas a tener ahí, no va a pasar de moda. Claro. Aquí estás tú utilizando un tono neutro, que sería el chaleco. Exactamente. Con un tono que es como explosivo, ¿no? Como que lo eleva. Como el contraste. Es el contraste, exactamente. Para que no se vea tan sobrio, tan serio. Ahora, aquí me llama la atención los pantalones. Los pantalones son amplios, algunos tienen pinzas o pliegues y en alguna ocasión yo leía que de los grandes diseñadores de modas decían que las mexicanas y en general las latinas éramos muy difíciles para cambiar la moda, que nos aferrábamos a una moda. En este caso serían los pantalones leggings, los mayones, que te resaltan todo lo feo. Todas las imperfecciones. Todas las imperfecciones. Y en esta propuesta tú haces justamente lo contrario, te vas a los pantalones amplios. Exactamente, los pantalones amplios. Fíjate que muchas veces nos equivocamos que entre más ajustado es más femenino. No es cierto, ¿eh? Es correcto. Esto se ve súper elegante, bonito. Las chicas son unas jovencitas. Estilizado. Exactamente. Entonces, solo es resaltar las fortalezas del cuerpo. Mira este qué bonito. Sí, está precioso. Este es como para una ceremonia, ¿no? Así es. Para alguien también que se quiera atrever más con el escote y se quiera atrever más a enseñar piel, ese está ideal. Bueno, no lo lleven a una boda porque en una boda no puedes usar blanco. Eso no está permitido. No está permitido. Pero a un desayunito en un jardín, un cumpleaños, una fiesta. ¿Una noche? Sí, porque ya ahorita los colores claros ya se puede. El pantalón me encanta y los detalles también de la parte superior se ven hermosos. El moño que trae atrás, súper coqueto, femenino, que las mujeres siempre buscamos eso, ¿no? Vernos como femeninas. Sí, claro. Pero además este estiliza mucho porque es una especie de corset. Así es. Sí, efectivamente. Lo embarillamos. Y también con el cortecito peplum que le hicimos, la estabilita, visualmente te hace ver con más forma, con más caderita. O sea, este estaría perfecto para alguien como tipo... Como cuerpo rectángulo. Como cuerpo rectángulo, que no está tan acinturada. Mira a Odalis. Mira a Odalis. Ella tiene un perfecto cuerpo ocho. Exacto. No, Odalis tiene unas curvas de peligro. Sí, de peligro. Al fin cubana. Al fin cubana. Nuestra querida. Ella es de nuestras alumnas del instituto, bastante destacada, pero ya la quise como modelo porque ve con esas curvas de peligro. No, bueno, luce cualquier modelo. Sí, ese palazzo se le ve fenomenal. Fenomenal. Ok. Ahora, ¿cómo equilibrar correctamente estos pantalones amplios que traes como punto común en todos estos modelos? Sí, habría que ver qué tipo de cuerpo tienes porque, por ejemplo, si eres muy amplia de la parte inferior, pues hay que hacer algo de equilibrio en la parte superior. ¡Qué guapa! O si eres... Ay, si ese está guapísima. Además, esas blusas... El corte asimétrico se ve precioso. Y nuevamente, la combinación de chedrón con color arena. Claro. Oye, ese me gusta. A lo mejor me voy a ver media, 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 pero me gusta como para mamá de novio. Así es. Ay, es que está divino. Porque está muy elegante, pero a la vez a la moda, pero a la vez atrevido. Y la combinación padrísima. Muy el estilo, así como nuestra modelo. Mira que bien se ve. ¿Sabes qué? Me encanta que podemos ver como las diferentes opciones para diferentes tipos de cuerpo también. Y diferentes edades. Y diferentes edades. Porque a lo mejor decimos, no, es que esos pantalones solamente son para las jovencitas, o a mí a lo mejor no se me vería tan bien. En esos cuerpos todo se ve perfecto, ¿no? También es mostrar otro tipo de cuerpos y ver cómo sí podemos destacar nuestra figura. Y ver que dentro del mismo rango de pantalones amplios los hay muy ajustados de la cintura, los hay con bolsas, los hay con pliegues, sin pliegues. O sea, hay una gama que en este caso tú podrías aconsejar cuál es el tipo adecuado dependiendo... Pues desde la idea de ir con un diseñador, ¿no? Que te sepa llevar de la mano a lo que te queda, ¿no? A lo que le queda a tu tipo de cuerpo. Por ejemplo, en el caso de Elena y de Gaby, la niña del pantalón chedrón y la del outfit rojo totalmente, tiene pliegues. Entonces, ellas son muy estilizaditas, muy delgaditas. Muy delgaditas. Entonces, se permite el poder jugar y ponerle los pliegues y las bolsas. O Dalis, por ejemplo, que muestra un palazo muy bonito, ella tiene curvas de peligro. Entonces, yo no le voy a poner eso porque la voy a ver. La voy a hacer ver una exagerada. Ahora, háblame de las texturas. Veo que usaste como una especie de raso. Así es. Ahora usamos una tela satinada. Va muy bien también en linos. La propuesta que trae Lupita es lino. Pero me quise atrever un poquito más allá de... Y dije, bueno, ¿por qué en tela satinada mostrar que también se ve muy padre? Hermoso. Se ve padre. Le da como... Le da como... Le da como ese toque de... Exactamente. Como más de fiesta, ¿no? Más de fiesta, exacto. Los apliques en pedrería, que se ven muy discretos, pero muy bonitos. Oye, Suge, una pregunta. Si alguien le encantó a alguno de estos modelos o quiere, pues, localizarte para... Para que le hagas un trabajo de excelencia de diseñador, ¿dónde te pueden localizar? Mira, me encuentran en Facebook como Sugei Cabrera. Me pueden marcar al 2281-334682. Ahí podemos concretar una cita y con mucho gusto nos recibimos en el estudio. Ya ves, Leti. Hay que... Pues sí, para que... ¿Y una vez? Unas medidas y ya. Y mira, no corres riesgos, porque si compras en las aplicaciones esas que decíamos, te llegan así. Ya te estaba escuchando hace rato. O simplemente no entras. O simplemente no entras. Oye, muchísimas gracias a las chicas guapísimas. Se ven hermosas y lucieron una maravilla los modelos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. También una felicitación a tu esposo que está festejando eso. ¡Felicidades, mi amor! Muchas felicidades. Gracias. Que la pasen muy bonito. Y que repartan pastel. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro que sí. La felicitación no va de oquis. Y bueno, muchísimas gracias. Y ya vamos a continuar. Gracias, chicas guapísimas todas. Con la moda. Me encanta esto de la moda, Pepe. Estoy fascinada. Quiero todos. Absolutamente todos estos modelos me los quiero llevar a mi casa. Ya, absoluto. Y además, esos tonos fuertes que hoy presentaron. Es que los ocres, como ya viene el verano otoño, ya se empieza, ya se puede jugar con estos colores. Claro que sí. Y además, pues sí están como muy de fiesta, ¿no? No, pero fíjate que ahora ya podemos, lo que decíamos al inicio, ya te puedes acomodar a cualquier situación. Algún desayuno, algún festejo, o quizá para ir a algún evento, para ir a la, ¿por qué no? Una graduación. Una comida, ¿no? Una cenita, una cosa por el estilo. Entonces, está increíble. Oigan, pues gracias, gracias a Sugeil por traernos la moda. Y bien mencionábamos que hemos crecido con la moda a lo largo del tiempo. Y creo que se recicla también, ¿no? Porque de repente vemos ahorita la temporada ochentera con los colores, con los amarillos, los rosados, los anaranjados, que es esta fusión ochentera. Y cómo, en el caso de femenino, cómo a través del tiempo la moda ha ido cambiando y ha ido, por ejemplo, el dobladillo del vestido ha ido subiendo, subiendo, ¿no? Porque hubo una época en la que apenas se enseñaban el tobillo. Por supuesto. Y ahora como que hay más libertad, ¿no? Sí, hay una cantidad de formas y de todo. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Es importante sentirnos a gusto con nuestros cuerpos, que no haya un estándar en específico, que se marcó mucho en la década de los ochenta y de los noventa, en que las personas tenían que ser extremadamente delgadas. Como Twiggy, ¿no? Exactamente. Y que tenían que mantenerse así. Y hubo muchas situaciones de problemática de salud en las chicas. Eso. En la anorexia, en las bolímias, por querer mantenerse en estos estatus. Pues afortunadamente la moda es para sentirte bien con tu cuerpo, como estés, como tú seas, cuidando tu alimentación, claro, haciendo ejercicio, pero con la moda tranquila. Pero sí, pues a nosotros, en el caso de México, América Latina, pues la anatomía es como es la nuestra. Somos de hueso ancho, decía mi abuelita. Y entonces, pues si no hay cintura, pues no hay cintura. No, pero se puede manejar, como lo que nos vino a presentar Sugeil, que son los cortes en diagonal. O como decía mi madre, pues mi clienta es de pera inversa, pero con el corte le voy a hacer cintura. Y lo lograba así. De pera inversa. De pera inversa. Pero de cuerpo de pera inversa. Y le hacía cintura, le hacía cintura. Que era lo más importante, ¿no? Sí, sí. Dejan como no conocí a tu mamá, de veras. Claro, sí van felices. Oye, pues resulta que ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a leer un poco. Lectura sin rostro es esta cápsula que presentamos de un libro maravilloso que ya estuve checando la sinopsis de un libro de Fernanda Melchor que tenemos la fortuna de conocer. Y temporada de huracanes está increíble. Es algo que vamos a poder estar conociendo. Esta cruda y muy desgarradora novela en la que quien esté leyendo quedará completamente atrapado en las palabras y también en esta atmósfera de una terrible, aunque muy gozosa fatalidad. Aunque usted no lo crea. Sí, es un grupo de pequeños, de infantes, de chicos y de chicas que encuentran un cadáver que está ahí por ahí flotando en unas aguas muy turbias de un canal de riego que está cercano a una ranchería que se llama La Matosa, de acuerdo al libro de Melchor. Y bueno, este cuerpo resulta ser el de una bruja, de una mujer que heredó este oficio de su mamá, que ya falleció, y que a quienes los pobladores en aquella zona rural, bueno, respetaban y como que le temían mucho, le tenían como mello. Bueno, tras este macabro hallazgo, las sospechas, las habladurías, todo esto recaería sobre un grupo de chicos ahí en el pueblo, a quienes muchos días antes una vecina había visto mientras subían ahí de su casa, de la hechicera, cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte. ¿Quieres ver? Sí, claro. ¿Quieres ver? Vamos a ver a quién más bien. Le decían a la bruja, igual que a su madre, la bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja secas cuando se quedó sola allá en el año del deslave. Se había llevado un buen dinero, y no más por andar ahí en los eventos políticos aplaudiendo. Todo lo que Pérez Prieto decía, con matraca y porras y chiquitibuna la bimbombá, Pérez Prieto, Pérez Prieto, ra, ra, ra. Este mundo es de los vivos, pontificó, y si te apendejas, te aplastan. Que respeten el silencio muerto de aquella casa, el dolor de las desgracias que ahí vivieron. Eso es lo que dicen las mujeres del pueblo, que no hay tesoro ahí dentro, que no hay oro ni plata, ni diamantes, ni nada más que un dolor punzante que se niega a disolverse. ¡Gracias! Guadalajara. Es una mujer muy joven, pero te impacta porque muchos escritores se hacen famosos en su década de 60, pero ella es una mujer como de 42 años y ya tiene un buen de trayectoria. Además, ella se crió prácticamente en nuestro estado y de ahí toma muchas referencias, toma muchas partes ambientales para sus libros, libros crudos, libros fuertes, pero que la han llevado a estar como en el top de los escritores jóvenes y ganadora de premios importantes. Bueno, tan solo estábamos checando aquí en la información que nos hicieron el favor de pasarnos, que ha estado trabajando, por ejemplo, en la revista de literatura mexicana, en La Palabra y el Hombre, que es un super mega medio, además Excelsior, en Lamont Diplomatic y también en Malpensante, en GQ Latinoamérica, en Vanity Fair, nombre. La Palabra y el Hombre, que tiene ya 50 años. Sí, claro, claro, claro. Pero además un prestigio superlativo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ella sigue escribiendo, afortunadamente, y sigue publicando y esto, pues a nosotros nos hace sentir muy orgullosos porque cuando me dijeron que no es de Veracruz, pero ella, pues, dice Rubéncito que no, que es de Coahuila, pero ella se siente Veracruzana. Dice Veracruzana, es productor que no. Mira, somos de donde nos sentimos a gusto. Esto es Veracruzana, entonces. Tú de dónde eres, Carly. Fíjate que yo soy de Tlaxcala, nací, pero toda mi vida he estado aquí en Veracruz, entonces yo soy Veracruzana. ¿Dónde te sientes? Yo soy de Veracruzana. Dele, di que no. A usted ni le pregunto. Di que no. Bueno, porque yo digo, mi reino no es de este mundo. ¡Ah! No, yo soy de la cuenca del Papaluapa, de la Tierra Blanca, Veracruz. Pero, por ejemplo, yo soy de Orizaba, yo siempre he dicho, soy de Orizaba porque me crié y viví, tengo mi familia. A ver, mi hija, ya, como va a ver eso a ti. Ciudadana del mundo y pertenezco al mundo. Sí, claro. Este es donde tú te sientes a gusto. Y de hace muchos años soy jalapeña. Entonces, ¿qué es lo que nos hablamos? Pero hace un momento, un ratito, me estaba hablando de la cocina de su familia. Sí. Una delicia, así la barbacoa blanca. Los clacoyos. De garbanzos. De haba, de frijol. Y por eso le digo, yo, todo lo que dijo hace un rato de la comida, crecí, vaya, disfrutando. ¿Y sabes cocinar? No. Mejor me lo como. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Bueno, yo le dije que teníamos un programa variadito, variadito en temas. Y nos hemos ido de la moda a la literatura y luego música y ahora... La economía. La economía, la economía local y todo esto. Y ahora, Pepe, pues vamos a presentar, es un tema que nos atañe a todos, que es la salud, particularmente en las encías. Y para ello está con nosotros la periodoncista Deni Aldán. Ella, bueno, es odontóloga, pero tiene esta especialidad y nos da mucho gusto recibirte, Deni. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien y con mucho gusto deseamos de platicar contigo, Pepe. Porque yo creo que es bueno que nuestro público se entere de la importancia de la salud bucal. Y qué mejor que esté aquí la odontóloga para que nos hable sobre una encía saludable y una encía enferma y las consecuencias que puede tener en el resto del organismo. ¿Cómo podemos saber, digo, en el diario Cepillar, que tenemos unas encías sanas o que empezamos a tener un problema? Bueno, las encías sanas no sangran, la encía es rosita, no hay mal aliento, no hay como, las superficies de los dientes no están como rugosas, que uno sienta como que la comida se pega con mucha facilidad. Bueno, les comentaba que no hay sangrado, las encías están en su lugar, no se han retraído porque muchas veces notamos que las encías se bajan y eso también es parte de la salud. Bueno, ¿y cómo sabemos que está enfermo? Pues que sangre, que haya mal aliento, que la encía se haya bajado un poco, que los dientes se empiecen a mover o que uno note como que se están saliendo de su lugar. ¡Wow! Entonces, bueno, eso nos indica que hay una pérdida también de la encía que se empieza a retraer y hay una pérdida ósea, aunque no lo podemos ver físicamente, en una radiografía se puede ver, ¿no? Y también se puede ver porque los dientes empiezan a descubrir su raíz, ¿sí? Vemos el diente y también vemos una porción de la raíz. Eso nos está diciendo que el hueso está siendo dañado precisamente por estos microorganismos, por las bacterias, por el sarro, que es el que se adhiere a la estructura del diente. Entonces, el hueso también se empieza a contaminar con estas bacterias y, por así decirlo, se empieza a perder como si se comiera el hueso, como si se perdiera. Esas bacterias entran entre el diente y la encía, ¿no? Sí, entre el diente y la encía hay un surco y en ese surco es donde se empiezan a alojar las bacterias. Por eso es muy importante el manejo del hilo dental y sí usarlo y también una buena técnica de cepillado, ¿no? Porque si no lo hacemos de la forma correcta, que esté indicada por un especialista, las bacterias empiezan a acumular y a endurecer, a proliferar alrededor de los dientes y eso hace que el hueso se contamine y se empiece a perder. Ok, entonces, parte básica, fundamental para tener unas encías sanas es el cepillado correcto, una buena técnica de cepillado y, por supuesto, el uso del hilo dental. Sí, el uso del hilo dental. Diríamos que sería la base, ¿no? Sí, la base es el cepillado y el hilo dental, ¿no? A ver, háblame un poco del cepillado porque yo veo que hasta en las películas, a pesar de que es un tema que se ha difundido tanto, se siguen cepillando así. Ok, sí, de hecho, esa es la manera incorrecta de cepillarlo. De cepillarse, claro. Le llamamos que es como de violín porque las personas hacen esto y justo eso traumatiza la encía y hace que la encía se retraiga y quede expuesta a la raíz y eso causa mucha sensibilidad. Entonces, después, cuando quieren comer algo frío o algo caliente, siempre están como au, au, ¿no? De que les molesta. Y eso es por una mala técnica de cepillado. Lo correcto es hacer un barrido hacia abajo y, bueno, cada persona, siempre les digo a mis pacientes que cada persona tiene una boca distinta. Entonces, aunque sí nos basamos en unas técnicas de cepillado, tiene que estar personalizado por el odontólogo porque las posiciones de los dientes no es lo mismo la de él, la suya, la mía, ni las condiciones que tiene. Tampoco las condiciones sistémicas, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, pueden tener diabetes, hipertensión, alguna enfermedad como cáncer, en fin, ¿no? Más enfermedades que eso nos... bueno, le da la pauta a esta enfermedad para exacerbarse y dañar diferente la boca que una persona que está en salud, ¿no? Claro. Una persona que está en salud, a lo mejor le cambiamos la técnica, hacemos una terapia periodontal, que así se llama, son unas limpiezas que se le realizan, pero de forma especializada, y la persona se va a controlar porque está en salud. Pero a lo mejor alguien que está comprometido va a ser muy difícil estabilizarlo y hay que ver que primero esté estable de la enfermedad para después... o sea, ir al mismo tiempo estabilizando la boca. Claro. Entonces, para aclarar, el barrido en el maxilar superior es de arriba hacia abajo y en el inferior es de abajo hacia arriba. ¿No te acuerdas de la canción de Chabelo? No, yo... Ahí los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente que ella tiene problemas, igual es diabética ella, y bueno, no tiene un buen control de la higiene, tampoco tiene la diabetes controlada, y pues eso hace que las bacterias proliferen con mayor facilidad porque las células que viajan a reparar los tejidos no lo están haciendo. Es como cuando hablamos del pie diabético, que se cortan o algo así, ellos no tienen la capacidad de repararse tan rápido, entonces en la boca pasa lo mismo, y eso hace que las bacterias se proliferen un poco más porque no están llegando las células que pudieran limpiar, por así decirlo. Bueno, veíamos que tenían como las encías como enrojecidas, o es la fotografía. No, este sí, eso es una... Es una característica, ¿verdad? La encía enferma. Es un signo de la enfermedad, sí, que esté inflamada, que esté enrojecida, que esté sangrande, que se vea como muy brillosa, así eritematosa, eso es, pues así, clave para saber que están enfermas, ¿no? Bueno, y también tomar en cuenta que un mal aliento es un síntoma, está mostrando que hay algo. No, no, de que hay algo. Sí, el mal aliento es un signo claro de que, pues, ahí hay una congregación de bacterias y se está dando una infección. Hay un proceso infeccioso. Oye, sí, hay una infección. A ver, dime algo, ¿qué tan de acuerdo estás con el uso de aditamentos? Por ejemplo, el Waterpik, que es esta, perdón, solamente para que el público, si no lo conoce, sepa de a qué me refiero, es una tinita que tiene una manguerita y un pivote en donde tú te pasas con un chorro de agua, te limpias los espacios interventales. Claro, justamente lo mandamos para personas que tienen ortodoncia, que tienen un mal manejo del hilo. Hay personas que jamás se acostumbran a usar el hilo, entonces este aparato es indicado para estas personas o que tienen prótesis y es muy difícil limpiar por abajo de las prótesis. O personas que tienen implantes, como las superficies de los implantes son unas cuerdas, como un tornillo, pues, esto ayuda a limpiar. No sustituye al cepillo, ¿no? Y este, pero sí puede sustituir al hilo dental. Entonces, sí podemos como mediar un poco con él el uso del hilo, pero no el cepillado. El cepillado sí hay que hacerlo. Las personas que no tienen mucha destreza para el cepillado, también se puede mandar un cepillo eléctrico. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo con el cepillo eléctrico? Sí, sí, Oral-B tiene muy buenos cepillos eléctricos que ya controlan la presión, el tiempo, la oscilación que tiene si es rápida, lenta. Entonces, sí. Yo quisiera como que regresar rápidamente. Ya no tenemos tiempo. Tiene que volver, entonces. ¿Tiene que volver? A ver. Porque el tema de los diabéticos es muy importante. Sí, todas las enfermedades sistémicas, o sea, los que están inmunocomprometidos también. Los que están hemoglobina, los que tienen siempre la hemoglobina baja también son un tema. Doctora, redes sociales rápidas. Sí, claro. Bueno, con mi nombre, Daniel Dan García, me encuentran en Instagram, en Facebook y ya. Muy bien. Oye, te agradecemos muchísimo. Estuvo padre, ¿no? Sí. Porque pudimos hablar, abordar el tema completo y ahora pues nos vamos a ir con música. ¿Te gusta la música? Sí, claro. ¿Te gusta la bailada? Bueno, pues mira, tenemos desde el estudio banda, brass, mexican beat, merengue de amor. Vamos a escucharlo. 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 La Hora Música ¡Gracias! 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 Esperándonos acompañen a la próxima. Mi nombre es Iván García. No se olviden de seguirnos como RTV Música en plataformas digitales y redes sociales. Visiten también nuestro canal de YouTube, donde podrán ver nuestras sesiones grabadas aquí desde el estudio para nuestro programa Sesiones RTV Música. Mi nombre es Iván García. Hasta la próxima. Un poquito de música desde Estudio G con mi querido Iván García, quien le mando un abrazo enorme porque siempre que nos encontramos en los pasillos hablamos de música y bueno, es un apasionado también. DJ, por cierto. Oigan, bueno, gracias por continuar con nosotros y con nosotras aquí en Más Vida. Hace muchos años que no veía a mi amigo Nacho Parra de la Fundación Bizarro. Comentábamos que ya tenía un tiempillo, que no nos encontrábamos en los medios de comunicación. Empezábamos en Más Noticias. Hace, no me acuerdo cuántos años, mi querido Nacho, pero un montón de años. Muchos años. Pero siempre hablando de esta fundación que tienes, ¿cuántos años tienes con la Fundación Bizarro? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues aquí andamos. Buenos días a todos. Un gusto volver a verte. Ay, igualmente, amigo. De verdad que me da mucho gusto. Pues fíjate que ya tenemos un buen ratito. Tenemos trabajando en el reciclado más de 20 años y actualmente ya tenemos, bien con la fundación, más de 14 años. Oye, fíjate que decir más de 20 años trabajando y seguimos haciendo basura electrónica y seguimos con esto del reciclaje y seguimos contaminando. ¿Cómo va esto de la basura electrónica? Porque luego nos quedamos con la idea de, ay, pues es una pila o es un cable o es una computadora. ¿Qué es en sí la basura electrónica? Bueno, pues entendamos que la basura electrónica, o como nosotros le llamamos residuo, es todo aquello que deja de funcionar o que deja de ser útil en medida de lo que es electrónico o eléctrico. Y eso sucede regularmente por la falta de uso o por los tiempos de vida de un aparato que deja de funcionar. ¿Sí? Entonces, en ese momento se convierte en un residuo y pasa a ser, como regularmente decimos, pues basura, ¿no? En el momento en que ya no hago, ¿qué hago? Pues lo agarro y lo tiro. ¿Sale? Sin embargo, pues hemos tratado de hacer conciencia un poquito sobre la importancia de hacer que estos residuos no lleguen a la basura, cuando menos gestionar de forma apropiada el viaje que van a tener esos, pues esos artículos que en algún momento dado dieron vida a algo, ¿no? Por ejemplo, los centros de entretenimiento, como la televisión, los reproductores DVD, los videojuegos. Y que ahora se echan a perder más rápido, ¿no? Porque tienen ya un tiempo de vida muy poquito, como ¿qué te gusta? ¿10 años? ¿5 años? Pues entre 8 y 10 años aproximadamente. Eso sin contar la carrera tecnológica, ¿no? O sea, entendemos que hay productos que se van renovando cada X tiempo, 2, 3 años, y eso hace que entren en la obsolescencia, pues muy rápido. Eso también conlleva, pues no nada más la propia tecnología, sino los cambios que se van gestando en cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, lo hemos mencionado, la manzanita, cambian cada año. Y entonces un producto... Y todos los teléfonos, Nacho. Ahorita ya todas las marcas, es una competencia, es una rebatinga de saber qué teléfono es primero, qué teléfono va después. Y entonces queremos cambiar y cambiar y cambiar, porque estamos también sumergida a la población en esta idea de querer más, ¿no? Más de la tecnología. Pero no nos ponemos a pensar que el simple hecho, y lo que trae Nacho en este momento, que me está impactando, es la cantidad de cosas que podemos tener cada persona, cuántos residuos o cuánta basura electrónica generamos en un año por persona. ¿Cuánto es? Ah, mira, ¿cuánto podemos generar? Pues depende un poco de qué tanto les guste la tecnología. Pero imagínate, nosotros en promedio, una persona puede generar en un año alrededor de una tonelada de residuos electrónicos, entre cables, pilas, componentes que van desechando. Hay gente que no lo hace, por ejemplo, las personas mayores por lo regular ya no están tan integradas. Pero un joven, más o menos promedio, que tiene una vida actual, va a la escuela o a la universidad, trabaja. Sí, la adolescencia para arriba. Claro, ellos sí pueden llegar a tener así, este tipo de cantidades, ¿no? A veces es menos, a veces es más, insisto, pero siempre vamos de la mano en esto. Y regularmente, miren, por ejemplo, como estas cosas, ¿no? Mira, por ejemplo. Cuando yo le quito la cáscara a algo, esto es el residuo, esto es lo que hace daño, ¿no? A final de cuentas, estas tarjetas, más o menos, ¿no? Vamos a mostrarlo aquí, acá está. Ahí está. Lo voy a poner así paradita, mira. Chequen esto. ¿Esto qué es? Porque digo, es basura. Ah, de las consolas. Por ejemplo, es un pad de una consolita, desechado. Le quito la cáscara y esto es lo que va adentro. Ya. Sí, esta es una tarjeta de sonido de un componente electrónico. Ahí lo estamos viendo. O sea, todas estas cositas generan basura. Esto es lo que contamina al mundo, oigan. Exacto. Y curiosamente, estos filtros, si se revientan, sueltan una sustancia que si entra en contacto con el agua, obviamente fluye. Y en ese momento se contamina. Tarjetas como estas son muy comunes ahí, que nosotros vayamos encontrándolas. Y la idea es que precisamente las podamos ir controlando y que podamos irlas desarmando. Este es un componente de un disco duro y así nos vamos de a poquito. Mucha gente luego nos dice, no hombre, has de vivir, pero sí padrísimo, porque esto tiene mucho oro y materias preciosas. Y le digo, no hombre, si supieras lo que tiene, no estaríamos, yo ya estaría, no sé, a lo mejor en Europa y disfrutando. O de unas ricas vacaciones, ¿no? No hemos descansado en 14 años. No, qué barbaridad. Pero fíjate que el elemento más contaminante es ese. Vamos a mostrarlo. Es que no se logra ver. Pero es una pila. Una pilita de, ¿qué es de reloj, verdad? Sí. Es una mini pilita. Una cosita de nada. Estas pilitas que les dicen de botón. Ahí está. Ahí tú me dices. Ahí se ve, mira. Ahí está. Estas, yo les digo a todos mis amigos, tengan cuidado. Estas son las que vienen en los relojes, son desechables regularmente. Las dispositivos de apoyo auditivo que a veces algunas personas mayores tienen, vienen de estas. Uno las puede comprar en cualquier lado. Pero la cantidad de flujo que tienen adentro es lo suficientemente dañino como para que contaminemos una muy buena cantidad de agua. De litros de agua. O sea, una pila de estas me decías que puede llegar a contaminar hasta... Hasta mil... Tinacos. Tinacos, más o menos, porque se me da una idea. Eso, ella sola. Si nosotros lo combinamos, por obviamente cómo va fluyendo el agua y cómo se va distribuyendo a través de todos los sistemas, esto puede llegar a ser mucho mayor. Oye, Nacho, queremos que regreses porque de verdad, hablar de esto es hablar... Podemos hacer prácticamente 10 mil invitaciones, pero lo más importante es tener la conciencia de... En Fundación Bizarro ya aparecieron tus teléfonos, los podemos encontrar en redes sociales. Y Nacho Parra, que ha sido de verdad esta parte que te admiro porque es trabajar y trabajar y trabajar y como sociedad debemos de tener esta responsabilidad. Claro, sí. Nos invitamos a que además sean cuidadores del medio ambiente. Lo pueden hacer de su casa. Pónganlos en cuadritos, en cosas como estas, en un contenedor. Y ahí los van guardando y con todo gusto los vamos ayudando. Mi querido Nacho, que no sea la última vez, nos vamos a volver a encontrar aquí. Y bueno, obviamente es para hacer este tipo de conciencia del reciclado, de todas estas cosas que de repente tenemos en la cobachita. Bueno, pues para sacarla y llevarla a Fundación Bizarro. Muchísimas gracias, Nacho. Oigan, bueno, pues vamos a hablar de lectura. El libro de Raúl Brasca, que se llama Fragmento Vecinos, que lo tenemos aquí en Más Vida para ustedes. A continuación vamos a verlo. Más Vida te invita a leer. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes De Mil Amores, que es una compilación de esta antología de micro relatos amorosos, seleccionados por Raúl Brasca. Este pequeño relato que se llama Vecinos. Y es de Carlos Gracia Traigo. Nada más llegar la primera noche, ella pasó a pedirme una vela. Nuestro piso está a oscuras, me explicó. Al día siguiente preguntó si podía dejarle un poco de sal. Después aceite, azúcar, especias, aspirinas y chinchetas. Faltaban también en aquella casa de carencias insospechables. Una tarde, ella llamó con fuerza el timbre. Yo salí enojado. Y antes de que pudiera decir nada, sus labios rozaron los míos y me empujaron hacia mi cuarto. Sobre el lecho en penumbra nos amamos algunas tardes. Ante noche, hubo una tormenta y la luz se apagó en el edificio. Escuché fuertes voces y algunos golpes en el piso de al lado. Creo que ella lloraba. Después, esos golpes llegaron a mi puerta. Abrí y ante mí estaba él, su esposo. ¿Tienes una vela? Me preguntó. Y se quedó mirándome con la respiración agitada. Antes de que pudiera volver con la vela, me pidió sal y luego aceite. Ya conocía esa secuencia. De Mil Amores compartimos con ustedes, vecinos. Más Vida te invita a leer. ¡Ya nos vamos! ¡Ya! ¡Ya pachanga se traen! ¡Qué pachanga! Invítenos a la pachanga, por favor. Estamos muy contentos porque, bueno, el programa de hoy tuvimos prácticamente de todo. Todos los gustos, todos los temas interesantes, cuidados de salud bucal. De la ambiente, de la economía. De la moda y de todo, y de la vida y del amor y la música bailable. La música bailable. La música estaba muy interesante. Claro. Me encantó la propuesta de Danda, pero como con jazz. Me encantó. Aquí decían, ¿cómo se va a bailar eso? Sí, hay más miedas y suavecito. Para todos se acomoda una. Para bailar. Para bailar, digo, para bailar. Para bailar, caray. Para bailar. Para que nos pongan la música. Digo, bailar. Bueno, lo importante es que usted y junto con nosotros hayamos aprendido, hayamos pasado un momento sabroso, un momento en comunión con cosas de la vida que pasan y de esa cotidianeidad. Y esperamos haberle dejado algo, si no nosotros, por lo menos nuestros especialistas. Por lo menos no, por lo mucho nuestros especialistas. Sí, sigan disfrutando de la programación de Radio y Televisión de Veracruz. Ya nos vamos, Pepe. Bueno, pero volveremos. Volveremos. Y también empiece ese empí. Hay que empezarse a preparar porque ya viene también el carnaval. Así es que nos vamos. Saludos a quienes nos vengan por la noche. Gracias. En la noche. Bueno, ya. Con café caliente y sonrisas en el rostro, recibimos el día con fe.